La carrera de 1000 metros fue dura porque había viento en contra, así que los últimos 200 metros se hicieron muy ardos, así que nada, era meterle nomás a ver cómo iba. Proyección, ¿qué viene ahora? Ahora para el año que viene, meter kilómetros y kilómetros para poder ir al mundial junior del año que viene y sacar buenos resultados. Muchas gracias. No, de nada. Valentín Rossi, cuéntanos cómo es el balance que haces de este campeonato sudamericano en lo que es tu categoría. Bueno, logré conseguir la 2 de oro en mi K1, que bueno, era lo que vine a buscar y tuvimos un final apretado ahí en el K4 500. Bueno, en el 1000 tuvimos ahí un inconveniente con el Start, pero el balance es buenísimo de este año y para cerrar estuvo buenísimo el campeonato argentino y además vivirlo con toda la gente acá de Argentina y mis compañeros. Perfecto. Hace una invitación también a deportistas que te puedan seguir como referente a practicar el canadaje, a gente que lo puede ver y que finalmente no practica. Sí, es un deporte re lindo que invito a cualquiera que lo pueda practicar, que bueno, te relaja, estás en contacto con el agua, con la naturaleza, te desconecta un poco de todo y bueno, invito a todos los que quieran a practicar este hermoso deporte que enseña mucho. Gracias. Marcelo González, bronce sudamericano. Marcelo, cuéntanos el balance que tú haces en este campeonato. ¿Es bueno, es malo, es regular? Cuéntanos. No, estuvo muy bueno el campeonato, con muy competidores de alto nivel y en excelentes condiciones el ritmo. Eso te iba a decir, ¿cómo te sentiste en la pista? Estaba muy complicado, se veía bien, se veía mal. No, estaba bueno. Estaba muy bueno. El apoyo que tuviste del equipo de Para que no estés aquí, cuéntanos. Fue muy bueno, me apoyaron en todo momento. ¿Qué cuentas de la municipalidad que hizo...? No, pues ellos se apoyaron con el transporte, todos ellos se apoyaron con todo. Se las mandaron. Enviémosle entonces el agradecimiento. No, dar gracias a la Muni por esta oportunidad que me dieron, confiar en mí y en mis capacidades. Marcelo, la invitación a que pueda seguir, que siga entrenando, está lleno de motivación. Cuéntanos, ¿qué es lo que tienes ahora de aquí para adelante? Ahora, a entrenar duro para el Panamericano, que primero tengo que clasificar. Y el Panamericano creo que es en Estados Unidos. Y tengo que entrenar duro. Bien, Marcelo, muchas gracias. Y a darle con todo, no va campeón. Ya, gracias a usted. Pero va queriendo, la verdad que sí. En especial ahora, en esta categoría, se va jugando un montón de menores también. Pero a partir de este año y el año pasado empezó a crecer mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y un nombre para registro? Pablo. Pablo, ¿cómo viste el campeonato? ¿Cómo estuvieron tus chicos? Bueno, muy bien. Yo estuve a cargo del equipo Gama, el Sub-23. Y bueno, se ganó todo lo que se compitió. Y así que, bueno, contento. La verdad que nos tocó un fin de semana impecable. El clima ayudó, la organización se trabajó muy bien. El club, las instalaciones, que siempre de lo mejor. Y así que, muy contentos nos volvemos para, bueno, ya empezar a trabajar pensando en el año que viene. Algunas carreras puntuales, por ejemplo, Rossi, Martica, Candelaria. ¿Qué proyección tiene de ellos ya que han estado, en el caso Rossi, con Juegos Limpos, con Siva, en el caso de Candelaria, que tuvo una muy buena participación? Bueno, se va a seguir trabajando. Todavía ellos tienen un tiempo más como juveniles. Así que, seguir trabajando, seguir progresando. Y creo que tienen muy buenas perspectivas. Así que, creo que en unos años los vamos a tener dentro de los equipos mayores. Y bueno, ya hay alguna de las chicas, en el caso mío que esté con el equipo femenino, que estarán tirando los controles esta semana y viendo si se incorpora ya al equipo mayor. Perfecto. Lo último, en Canoas, Argentina. ¿Qué se proyecta? ¿Ahí va a haber una masificación un poco mayor de lo que es Canoas? Bueno, creo que fue, este sudamericano fue como una revelación en Canoas. Siempre teníamos una baja muy grande de medallas en cuanto a las canoas. Sí, la verdad que la cantidad de medallas que sacaron del sudamericano nos puso muy contentos porque es nuestra gran debilidad. Y bueno, se recuperó mucho por ahí, así que es muy positivo. Martina Vela, ¿qué proyección tiene? Y bueno, Martina estuvo muy bien. Creo que si él sigue trabajando así, tiene muy buena proyección. Gracias. Últimamente no estoy en mi mejor momento. Vengo de una etapa muy, o sea, me vine preparando para los juegos. Después de los juegos me, me, eso fue mi puesta a punto para los juegos. Después de los juegos ya no estoy tan bien. Pero nada, la disfruté al máximo y nada, estoy re contenta porque nunca había llegado tan cerca de Fernanda en los 500. Y nada, fue una buena regata. Fernanda Iracheta, quizás una sorpresa en el espacio, digamos, sudamericano. Cuéntanos cómo te enfrentas para las próximas competencias. El año que viene tengo el Mundial Junior y me voy a preparar para tratar de ir de la mejor manera y pedir lo que me cumplen mientras ahora, que son menos de dos minutos los 500. Un resumen cortito, positivo o negativo, de lo que fue el campeonato sudamericano. Positivo, demasiado positivo. Estuve entrenando con mis compañeras, que fueron ocho chicas, las cuales las acoplé en botes de equipo en menos de una semana, que nunca me había subido con ellas. Fuimos bastante bien, en cada dos 500 no se nos dio porque fuimos muy mal, nos enganchamos del partido. Pero fue demasiado positivo, la pasé bien, me divertí y fueron buenos resultados y más que nada la disfruté. Muchas gracias Rebeca, Estefano. Gracias a ustedes. Cuéntanos un balance de lo que fue este campeonato sudamericano para la legación chilena. Este campeonato sudamericano para Chile fue un evento importante. que confirmamos alguna medalla sobre que habían estado en el campeonato sudamericano, como el cada uno mil metros de Julián Carte, campeón paramericano, pero por la ausencia de Brasil y Argentina, no considerábamos que era tal. Hoy Pino lo confirmó acá en el sudamericano, cada nueve campeonato sudamericano, así que aclaró cualquier tipo de duda que pudiera haber respecto al tema. Joaquín Catando hizo lo propio, nos ganó su segundo mil metros, su carrera olímpica, y lo sorprendente de este campeonato fue la gran actuación de Fernando Iracheta. Gana su cada uno mil metros, su cada uno quinientos y su cada dos quinientos metros a una atleta argentina de un gran nivel que viene del Juego Olímpico. Entonces, hoy Chile está demostrando que estamos haciendo una cosa bien en calle, estamos midiendo los argentinos que tienen una estructura deportiva y un nivel extraordinario, y prueba que no es lo tradicional. La caroma femenina llevamos marcando la pauta cerrada con estas categorías juveniles. Desde el año pasado, no es sorpresa las medallas de oro. Las seis medallas de oro conseguimos en la caroma femenina, y ganamos todas las pruebas en la caroma femenina. Y bueno, y buena actuación de los chicos. Definitivamente una gran delegación, un gran equipo, y podemos decirte que el futuro del canotaje chileno está garantizado. ¿Cantidad de medallas de oro, plata, bronce? Mira, no hemos pontificado el total de medallas de oro en este minuto, pero hoy Chile, entre pruebas de los tres días de competencia, estamos superando las 25 medallas de oro, lo que es una, si no es la mejor, es una de las mejores actuaciones de Chile en campeonatos sudamericanos. Eso, por lo menos, me acuerdo a mi experiencia, puedo estar equivocado. Así que hay que revisar los dos. Bien, Juan Alberto, muchas gracias. Y en una próxima edición de un campeonato sudamericano, esperamos también contar con tu presencia, porque la verdad que fue fundamental en el equipo. Un equipo muy sólido, muy simpático, muy carismático, y que no lo decían ellos, sino que lo decía la gente externa, que iba, digamos, en el bus y que estaba muy contento porque los niños, de alguna u otra manera, demostraron ser un equipo. Sí, no, no, estos muchachos, estos muchachos ya llevan, sobre todo los juveniles ya compitiendo, ya algunos por cuatro años consecutivos, se conocen bien, trabajan bien y saben a lo que viene. Así que no, están concentrados en su disciplina deportiva. Muchas gracias a Fútbol Número. Gracias.